El depredador de Venezuela, invitamos a las docentes de la salud de nuestra nación. Buenos días a todos por 30认 bientôt. ¡Mérico! 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 Buenos días a todos por su жизнь. ¡Mérico! 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 Bruno, Brasil, en second base, Mávez, en second base, en third base, Gabriel Quintero. En second base, Gabriel Quintero, Carlos Hurtado. En second base, Gabriel Quintero, Venezuela. Gabriel Quintero, Carlos Hurtado, Carlos Hurtado. Gabriel Quintero, Carlos Hurtado, Carlos Hurtado. And then first base, the American Champion, Gabriel Quintero. Gabriel Quintero. Gabriel Quintero, Carlos Hurtado, Carlos Hurtado, Carlos Hurtado. Gabriel Quintero.